A falta de dos jornadas para que termine la Liga de Tercera División, la Sociedad Deportiva Tarazona ya es campeón de Liga. Por delante dos encuentros, este domingo en Belchite y el próximo encuentro en el Municipal frente a Alcasetas. Durante la Liga hemos podido ver que la pizarra de David Navarro no guardaba el mismo registro en cada partido. Por ese motivo sospechamos que Navarro seguirá rotando jugadores durante estas semanas para llegar de la mejor forma al sorteo de los play-off. Sorteo al que todavía hace falta saber qué tres equipos más aragoneses acompañarán a los turiasonenses y sus posiciones. Entre esos tres estarán con posibilidades Deportivo Aragón, Utebo, Sariñena, Yueca y Borja. Por otro lado, y con motivo de haber conseguido el campeonato de Liga, ya se puede adquirir la camiseta conmemorativa del histórico primer título de Liga de la Sociedad Deportiva Tarazona. Una camiseta con el escudo y estrella de campeones de Liga y que el equipo vestirá en los partidos del play-off. Además, la camiseta lleva impresa los nombres de todos los socios y patrocinadores del club. Una camiseta única e histórica que se puede adquirir en las oficinas del club o en el correo electrónico tienda arroba sociedaddeportivatarazona.com